La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sin pararte mucho a pensar que es mejor servir al Señor que a un pobre esclavo que es mejor seguir al Señor por amor, por amor San Francisco, San Francisco, un gran y poeta de amor Has sabido abrir caminos en la vida y libertad San Francisco, San Francisco, un enamorado de Dios Has sabido una esperanza a nuestro camino Te hiciste hermano humilde de los pobres de tu ciudad Del leproso del camino y del lobo del lugar Repartiste al mundo amistad, consuelo al hombre Repartiste al niño un cantar de amor, de amor San Francisco, San Francisco, un gran y poeta de amor Has sabido abrir caminos en la vida y libertad San Francisco, San Francisco, un enamorado de Dios Has sabido una esperanza a nuestra humanidad Se unieron compañeros para realizar tu misión Fueron por el mundo alegres Anunciando paz y bien Una gran familia surgió de hermanos pobres Una gran lección de amistad y de amor Y de amor San Francisco, San Francisco, un gran y poeta de amor Has sabido abrir caminos en la vida y libertad San Francisco, San Francisco, un gran y poeta de amor San Francisco, San Francisco, un enamorado de Dios Has sabido una esperanza a nuestra humanidad San Francisco, un gran y poeta de amor